¿Cuáles son las causas? La hemofilia se origina por una mutación en el gen que codifica para la proteína del factor 8 o del factor 9, dependiéndose del caso, y es una enfermedad que se transmite en herencia ligada al X. Esto quiere decir que las mujeres pueden ser portadoras y los hombres son los que le padecen la enfermedad. Sin embargo, a pesar de no tener antecedentes en la familia, pueden haber también mutaciones de nuevo, de tal manera que puede haber niños o pacientes con hemofilia que no tengan ningún antecedente previamente en la familia de haber presentado esta enfermedad. ¡Gracias!